Estamos en la época del año en la que se recibe en el país tradicionalmente la mayor cantidad de turistas con el propósito de celebrar las fiestas navideñas. Solo en el mes de noviembre se recibieron más de 2.000 y se espera que para diciembre la cifra sea mayor. Esperamos que en diciembre nos ingresen más de 230.000 visitantes, esperamos lograr eso. Y precisamente esto quiere decir que hemos tenido muchísimas más visitas precisamente por todos los eventos que estamos siendo sede. No solo estamos siendo sede de torneos de surf o de conferencias de bitcoins, estamos siendo sede de congresos médicos. Solo desde el aeropuerto internacional se espera recibir a la mayor cantidad de turistas durante esta temporada. Estamos teniendo cifras históricas en números de pasajeros que están entrando por nuestro aeropuerto internacional de El Salvador. Según las cifras de migración y extranjería, el 54% de los turistas, digámoslo así, solo de los turistas, entra por el aeropuerto internacional de El Salvador. El ingreso de visitantes varía dependiendo el país. Así pues, los turistas provenientes de Centroamérica optan por la frontera terrestre. Los turistas entran más por la terrestre. Hondureños viajan por ese lado también, entran por el lado de Corinto, entran a Guatemala y prefieren entrar por la Chinama muchas veces, les queda más cerca. El aeropuerto es ocupado por la diáspora, que viene de países como los Estados Unidos, México, Europa, Italia, Francia. El aumento de visitantes se atribuye, de acuerdo a las autoridades, a la mejora en la seguridad de El Salvador. Es lo primero que te dicen a la hora de decir por qué ya se decidió venir a tomar las vacaciones a El Salvador y todos te dicen por la seguridad. Ahora están viniendo muchísimo más salvadoreños que el año anterior. Esto tiene una razón y ahora estamos pues teniendo un país de los más seguros de América Latina. Para el cierre de este 2022 se tiene la estimación de recibir 2.4 millones de visitantes, que equivaldría a 2.400 millones de ingresos de divisas. Para el noticiero, Ingrid Casellanos.